La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha presentado en Ruidera el cupón de la ONCE del 28 de abril dedicado a este parque y perteneciente a la serie que la organización dedica a los parques naturales de España. Soriano ha agradecido al director regional de la ONCE, Antonio Cebollada, esta iniciativa que se centra en el que sin duda es uno de los motores turísticos de Ciudad Real y ha resaltado la importancia de una promoción que supone la puesta en circulación de 5 millones de cupones por todos los rincones de España. Un entorno que es un motor turístico de esta zona y por eso damos muchísimo valor a la importancia que tiene esta iniciativa de poner en circulación más de 5 millones de cupones de la ONCE que van a ser repartidos por todos los rincones de España. Sin lugar a dudas, el nombre de las lagunas, la imagen de las lagunas en estos 5 millones de cupones repartidos por toda España va a permitir que se conozca muchísimo mejor este entorno con lo cual es una auténtica promoción turística de esta comarca que fundamentalmente va a estar orientada a la creación de empleo y de riqueza. La titular de Agricultura se ha comprometido a aprobar lo antes posible el plan de gestión del área LIC y el nuevo plan rector de uso y gestión del parque natural. El objetivo de la Consejería de Agricultura es que la sociedad tenga conciencia de la importancia que tiene hacer compatible el progreso económico con la protección de nuestro medio ambiente y la verdad es que en Castilla-La Mancha tenemos la suerte de ser una región privilegiada en cuanto a espacios naturales. En nuestra región tenemos más de 3 millones y medio de hectáreas de superficie forestal, tenemos un número muy importante de espacios protegidos, en concreto en la red natura que abarca a 1,8 millones de hectáreas, es decir, más del 13% de lo que es la red natura nacional. Por su parte, el director regional de la ONCE, Antonio Cebollada, ha mostrado su satisfacción de que el próximo 28 de abril sean las lagunas de Ruidor a la imagen del cupón de la ONCE. Este cupón pertenece a una serie de cupones que la ONCE dedica a parques naturales y que de Castilla-La Mancha se incluyen tres, el de la Serranía de Cuenca y el del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. La verdad es que nuestro cupón se convierte realmente en un embajador excelente de nuestra tierra. El parque está formado por un conjunto de 16 lagunas de extrema belleza situadas longitudinalmente a lo largo del valle del río Pinilla, separadas y conectadas entre sí por barreras de formación tobácea que forman cascadas o rollos que enlazan cada laguna superior con la siguiente inferior. Por tanto, no son lagunas en sentido estricto, sino remansos fluviales. También forma parte del parque natural el Invalse de Peñarroya.